Tijuana, yo se que lo estaban esperando, este es el Rimex, Colombia, Chile, este es el Yelico, y el Dabu Dabu, al Geni, Kenny, el Destripador, a lo bien. Y a mí me gusta esa chama, con ese corte mexicana, parece pero es venezolana, la guapuna baila lambada, toda la noche a quemar, después hacemos enchiladas, dale, báilame un poco de tango, tú sabes con quién ando, si no me sale, le metemos al mambo, al estilo de chilango, no me tiré un trambo, bailando mami, lo que me los amo, yo nos vamos a un vagaburco, me pego como un pulpo, te abrazo lentamente y lentamente me introduzco, Mío, si sé lo que tú quieres, navegar por la isla de los moteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!